Seguimos con los vídeos de comparativas, con los remasters o remakes de vídeos que estoy haciendo De vídeos míos y antiguos que yo creo que por el tiempo que he pasado y por toda la experiencia que he adquirido Pues requiere que vuelva a hacer un vídeo sobre ellos Porque la información o no es correcta o podría estar mejor O podría estar explicado de mejor manera Para ello he tomado en cuenta vuestros comentarios, ¿vale? De vídeos anteriores, vuestros o en general de la gente que ha comentado en esos vídeos Y que ha hecho que tenga yo otra opinión Hoy toca los revólveres de Resident Evil 4 Tenemos la Killer7, la Broken Butterfly y la Han Cannon Entonces vamos a ver cuál es la mejor Cuál podría servirnos mejor en nuestra primera aventura No cuál es la mejor en general Cuál podría servirnos en nuestra primera aventura que es la que juega todo el mundo por norma general Cuál sería la que más nos puede ayudar Los pros, los contras de cada una, etcétera Para ver cuál es la mejor Empezamos con la Broken Butterfly El precio, ya sabéis que la Broken la podemos comprar desde el principio del castillo Pero lógicamente aquí está la cosa Que la podemos conseguir gratis La podemos conseguir totalmente gratis y ahorrarnos ese dinero El espacio ocupa 4x2 y su coste actualizado es de 455.000 pesetas Casi medio millón Muchísimo, eso sí Entonces la Broken la podemos conseguir gratis La conseguimos gratis en el momento en el que regresamos con Ashley en el castillo O mejor dicho, Ashley regresa con nosotros en el castillo Cuando la controlamos, finalmente una vez esté con Leon Tenemos que desandar el camino hasta una zona donde necesitamos aupar a alguien Y que nos abra la puerta desde dentro Hay tres cofrecitos Y el cofre del medio es una pedazo de Broken Butterfly totalmente gratis Y esto es algo que recomiendo a todo el mundo Básicamente en tu primera partida o en la que sea Ir a por el cofrecito Y la tenéis O sea, no la compréis Aunque tengáis dinero No os compréis la Broken porque tampoco os va a hacer demasiada falta Desde que empezáis el castillo hasta que la conseguís gratis Nada más llegar al castillo os esperáis Hacéis esto Y la tenéis gratis Aquí os dejo un vídeo No sé si lo pondré más rápido o qué Pero para que veáis cómo y por dónde hay que ir para conseguirla Sé que muchos ya lo sabéis Sé que muchos sois unos expertos Y ya lo jugáis muchos años Pero seguramente habrá alguien No sé quién Alguien que esté viendo el vídeo Y no sepa cómo conseguirlo Porque en 2023 sí Todavía hay gente que no ha jugado este juego Tiene un coste de actualización demasiado elevado en mi opinión Y también pues tiene la actualización especial Se consigue antes de ir a por Krauser el especial Me parece demasiado tarde Demasiado por lo tanto Si tiene muy buena potencia Como vemos alcanza 28 de potencia Cadencia 0,7 Recarga 2,33 Que es un poquito lenta la verdad Y capacidad llega a 12 Que tampoco está mal Y aquí está la cosa Tenemos el especial El especial es genial De hecho la Broken Butterfly de por sí Es la mejor Es mejor que la Killer 7 Porque alcanza 50 de potencia Mientras que la Killer 7 Solo alcanza 35 de potencia Entonces ¿Es mejor? ¿Cuál es mejor? Depende En valores objetivos La Broken Butterfly es mejor Pero Como la conseguimos en un momento En el que ya prácticamente Poco la vamos a necesitar Y es muy cara además Pues yo diría que no Que la primera partida La que realmente merece la pena Es la Killer 7 Y me explico Vemos que el coste Con todo 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 De la Broken Butterfly Llega a 455.000 pesetas Mientras que el coste De todo lo que Todas las actualizaciones De la Killer 7 La cual vamos a analizar ahora Si que hay que comprarla No es gratis Eso si Pero es menor Podemos incluso venderla A Broken Que nos sale gratis Haciendo En el castillo Y con ese dinero Lo usamos un poco Para poder comprar La Killer 7 Y rebajarla La Killer 7 Ocupa lo mismo Que la Broken Y su coste actualizado Es de 337.700 pesetas O sea 120.000 O 110.000 pesetas Menos Bastante La potencia No llega a 50 Pero llega a 35 Y desde antes O sea Podemos usar más potencia Desde antes Para por ejemplo Acabar con It It es un enemigo Bastante cabroncete Que ya sabéis Se mata de un lanzacohetes Y una bala Pero puede que No tengamos dinero Para lanzacohetes O espacio O no tengamos ganas De usar lanzacohetes Ni otra cosa Y tengamos nuestra Killer 7 Nuestra radiante Killer 7 Entonces Es un arma Con la cual vamos a contar Con más potencia Desde antes Y es más barata Encima la cadencia Es la misma 0.7 Y la recarga 0.93 Rapidísima O sea La mejora A la Broken Butterfly En eso La mayor mejora De la recarga De la Killer 7 Es rapidísima Menos de un segundo Y tiene dos balas Más de capacidad Que la Broken La Broken son 12 Y este son 14 No tiene especial Eso sí Pero Para varios enemigos Y en especial Para id Para ello O u3 Como quiera llamarlo Pues va a venir perfecto De hecho Creo que El mayor problema De elegir una u otra Es por este jefe Porque con id Podemos tener la Killer Con 35 de potencia Mientras que la Broken Tendrá 28 Entonces amigos Luego de Krauser Ya sabéis que Krauser La mejor estrategia Es matarlo a cuchillo La Broken No nos va a servir Entonces ¿Para qué queremos Una Broken Con 50 de potencia? Si contra él No la vamos a usar Básicamente Contra Saler Bueno Tenemos otras estrategias Mejores Tenemos Granadas Tenemos El lanzagranadas Entonces amigos Por eso yo creo Que nuestra primera partida Por dinero Por prestaciones La Killer 7 Nos va a ser De mayor utilidad Si dijéramos En general Pues en general La Broken Es mejor Por último Tenemos La Hand Cannon El cañón de mano ¿Qué pasa con la Hand Cannon? ¿Por qué no la meto realmente? La menciono Pero no la meto En el top No puedo Meter la Hand Cannon Porque Si que es cierto Que es la mejor Objetivamente En parámetros objetivos Es la mejor En casi todos Pero es un arma Que solo podemos conseguir Una vez nos hayamos Pasado el juego En segunda ronda En New Game Plus Por eso no la puedo meter Porque jugamos Con ella En el New Game Plus Nosotros No podemos empezar Aunque la desbloqueemos En el modo mercenarios Como ya sabéis No podemos empezar Desde cero Con este arma Una partida Tiene que ser una partida Que ya hayamos terminado Y repetir en New Game Plus Con todo lo que tenemos En la partida anterior Entonces realmente Si es un arma Desbloqueable Es un arma muy buena Pero no podemos conseguir La primera partida Que jugamos Ya sabéis Que para desbloquearla Pues tenemos que hacer Modo mercenarios Conseguir 5 estrellas Con cada uno De los 5 personajes En cada mapa Con Leon En los 4 mapas Con Wesker En los 4 mapas Con Krauser En los 4 mapas Con Ada En los 4 mapas Con Hank En los 4 mapas 5 estrellas Cada uno Son muchas Y si ya se empezó A jugar hace poco Es difícil De conseguir Y luego mucha gente Se mete en primera partida Y dice Es que no me funciona Si funciona Se ha desbloqueado Pero tienes que pasarte Primero el juego Y con esa partida Podrás seguir La Hank Cannon Vale Vamos a empezar A analizar este arma La Hank Cannon O cañón de mano Ocupa 4,2 en el maletín Su coste actualizado Es el mayor De cualquier arma 790.000 pesetas Carísima La potencia La potencia Alcanza 60 La mejor Cadencia 1,17 Bueno un poquito Más alta Que las demás Pero no está mal La recarga 1,83 Más elevada Que la Killer 7 Y menos que la Brocken Y capacidad 10 Pero eso sí Aquí está la gracia El especial Es carísimo Le da 99,9 de potencia O sea 100 de potencia A la Hank Cannon Y la hace Infinita Por todo esto Pues lógicamente La Hank Cannon Un cañón de mano Hay que dejarlo fuera del top Porque no tiene sentido Meterlo Porque no podemos jugar Con ella en la primera partida No nos va a ayudar En la primera partida Yo diría que si estáis jugando En vuestra primera partida Y queréis ahorrar Aparte de que es un arma Más manejable Se recarga más rápidamente Que parece que tiene Mejor precisión La Killer 7 Creo que es La mejor opción El caso es aprovechar Vais a aprovechar Mejor este arma Porque bueno Sí que es cierto Que si vais sobrado de dinero Y os importa poco Y ya manejáis el juego Y queréis jugar Segunda ronda Y aprovechar Los 50 de potencia De la Brocken Pues seguid con la Brocken No hay ningún problema Realmente Lo que yo digo siempre El juego te lo puedes pasar Con cualquiera de las armas Sin ningún tipo de dificultad Solo que estamos hablando De cuál se podría aprovechar De mejor manera Pues eso Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido de ayuda Mi punto de vista He leído muchos comentarios He leído muchas Opiniones De mucha gente Espero Así En este En este vídeo Vuestros comentarios En la cajita de comentarios Ahí podemos debatir Si queréis vuestro punto de vista He intentado ver lo mejor De cada arma Lo peor He intentado comparar Eso He leído comentarios antiguos En fin Así que nada Estaré leyendo Vuestros comentarios Estaré atento Y nada Si queréis algún tipo De vídeo así Más De comparativas O De opinión O de remasterizaciones De vídeos míos antiguos Que queráis De esta manera Que se salgan un poquito De lo habitual Pues nada Poneros la cajita de comentarios Y lo iremos debatiendo Y lo iremos viendo Por todo lo demás Muchas gracias por ver Y espero que estéis bien Chao chao Que se salgan un poquito Que se salga un poco De la cajita de comentarios Que se salga un poco De la cajita de comentarios